Pasa palabra, una de esa vecina doña Cristina Un salario preguntando a los niños que no puedo cantar en el contado Es un gran programa de los niños que no puedo cantar en el contado A contar con el toque, con el toque, con el toque de los niños que no puedo cantar en el contado Es un gran programa de los niños que no puedo cantar en el contado Un salario preguntando a los niños que no puedo cantar en el contado